Buenos días, amigos de Canal 10, sean cordialmente bienvenidos a una edición más de la Mesa de Análisis Político. Y como está sucediendo en los últimos sábados, me acompañan para comentar diversos temas de la coyuntura político-electoral, dos importantes colaboradores de análisis político. Saludo, en primer término, con afecto a Leonardo Álvarez. Leonardo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Y, por supuesto, con el mismo afecto a Fernando Mejorado. Gracias, Fernando. Gracias, licenciado. Buenos días. Como ustedes saben, este domingo 5 de abril se iniciaron las campañas político-electorales en todo el país. Como es del conocimiento público, no solo está en disputa la renomación del Congreso Federal. Si no hay procesos locales, en nueve entidades federativas habrá renovación de los titulares de los poderes ejecutivos. Y con el propósito de analizar cómo iniciaron las campañas, si ustedes me lo permiten, en un primer término, mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos preparó este material. El próximo 7 de junio, el día de la elección, 2.179 cargos públicos son los que estarán en juego durante el proceso federal y las 18 elecciones locales. Además, a partir del domingo 5 de abril pasado, 13.297.494 promocionales políticos son los que inundarán los medios electrónicos, radio y televisión en todo el país. En el primero de los casos, los puestos de elección que dependerán del voto ciudadano incluye las 500 curules en la Cámara de Diputados. Además, en las 18 elecciones locales se disputarán nueve gubernaturas. Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. 903 alcaldías, además de 639 diputaciones locales. Por lo que toca a la publicidad, los más de 13 millones de promocionales serán repartidos de la siguiente manera. Al PRI le corresponderán 3 millones, aunque gracias a la alianza que suscribió con el verde ecologista, el monto se eleva al 30% del total. Luego está en Acción Nacional con el 18% y el Sol Azteca con el 13.8. Los nuevos partidos, Morena, Humanista y Encuentro Social, tendrán a su disposición 309.674 spots en los dos meses de campaña. Cabe recordar que cada una de las 2.041 emisoras del país está obligada a ceder 48 minutos de su programación, distribuidos en 18 horas a lo largo del día. Finalmente, el próximo proceso federal será la elección intermedia más cara en la historia del país, pues se gastará un total de 18.572 millones de pesos y participará un padrón de 87.245.479 posibles votantes. Bien, Fernando, a partir de este domingo hay dos elementos interesantes que van a ser materia de nuestra conversación. Uno, se iniciaron las campañas. Y dos, justamente en los primeros segundos de ese domingo 5 de abril, se iniciaron una intensa lluvia de espoteaje que alcanza 13 millones de impactos, 11 repartidos entre los partidos políticos y dos a la autoridad electoral. Es correcto. Aún así, licenciado, creo que cabe hacer notar que estas campañas son desangeladas. Quizá los ciudadanos están acostumbrados a ver un pendón, quizá los ciudadanos están acostumbrados a ver derroche y están acostumbrados a ver algo más que lo que ahora estamos viendo. Tiene que ver con un nuevo escenario legal y político que hoy vivimos. Pero yo quisiera hacer anotaciones sobre el posicionamiento de los políticos y sus campañas, de los partidos políticos y sus campañas. Y quisiera anotar cuatro cosas que yo tengo por aquí. Para nosotros, y según lo dicen la mayoría de las encuestas, el PRI se perfila como un ganador en los cuatro distritos electorales. Aquí en Durango no hay ningún... Aunque en Durango no lo veo, no vemos o las campañas no se perfilan de otra manera. Y estamos hablando de más de 20 puntos porcentuales, de diferencia sumando las cuatro campañas en el estado, por los cuatro distritos. Pero hay algo bien interesante. Todavía el nivel de indecisos es muy grande. El índice es alto de indecisos. Es decir, todavía... ¿De qué porcentaje estaríamos hablando? Estamos hablando de cerca de los 25, según el distrito, e incluso hay unos distritos como el distrito 3, que llega hasta 30% de indecisos. Es decir... Es alto. Y tiene que ver también con la etapa de inicio de esta campaña. Claro. El otro asunto es que el PRI también, así como va ganando, también capta el mayor número de rechazos de los electores. ¿Y a qué usted debe? Es decir, todos los rechazos de los partidos opositores los capta el PRI. Los simpatizantes del PRI, del PAN, del PT, del PRDE, de todos esos partidos opositores, ese nivel de rechazo al PRI. Pero el PRI no va solo en el nivel de rechazo. Por ejemplo, el PAN tiene un rechazo también cercano. Estamos hablando de un 27% de rechazo y solo la diferencia son 8 puntos con respecto al PRI. Pero no así. Si ustedes valoran los 20 puntos de diferencia contra los 8 puntos de diferencia de intención del voto contra 8 de rechazo. Hay un bono de 12, digamos. Así es. Si lo podemos medir así, ¿verdad? Ceteris paribus. El otro asunto es el perfil de los candidatos principales. Pienso que los candidatos del PRI son candidatos medianamente conocidos en los cuatro distritos. No así el perfil de los candidatos opositores que, a excepción del distrito número 4, son perfectos desconocidos. ¿Tiene que ver con la estructura y la trayectoria personal de cada uno de los candidatos? Yo creo que en términos generales, en lo que se refiere al cuarto distrito electoral, evidentemente que Gonzalo, el candidato de la alianza PT-PRD, sí tiene un grado de conocimiento aceptable. Y yo creo que también es el caso particular de José Ramón Enríquez. Lo que constituye una novedad en la arena electoral es el candidato de Acción Nacional, Luis Galindo, que pues prácticamente acredita niveles de desconocimiento muy altos. Sin embargo, tiene una intención del voto cercano a los 17 puntos, que tiene que ver con el voto de camiseta o el voto duro del PAN. El voto duro del PAN. Así es. El voto duro del PAN. Si hace alguna agenda, pudiera alcanzar hasta los 20 puntos. Aquí le ayuda la frescura, el licenciado, le ayuda la frescura, porque, digámoslo en el argot electoral de las encuestas, tanto Gonzalo como el doctor Enríquez ya son candidatos que ya han competido y que no han trascendido más allá de las competencias electorales. Entonces, eso es una posible ventaja para Luis Galindo. En el tema de Gonzalo, no es la primer campaña, como bien lo decía Leo, pero hay una diferencia sustantiva entre la campaña que desplegó el 5 de abril con las anteriores. No es el Gonzalo que habíamos visto que iniciaba de manera espectacular. Si vemos la imagen, prácticamente es un reciclaje. La fotografía es la que había usado en las dos últimas campañas. Además, inició según las críticas en redes sociales, inició antes que el tiempo legalmente establecido. Entonces, hablando de casi 20 horas antes de lo establecido. Publicó espectaculares en diversas partes de la ciudad, al igual que la aspirante del distrito 01, de la diputada con licencia, doña Trini. Pero estamos viendo que no entró hoy el Partido del Trabajo con ese ponch que le caracterizaba. Básicamente por el sobreexposicionamiento de los mismos personajes que una y otra elección están reciclándose en los cargos, en las postulaciones. Esto lo hemos también captado en algunos levantamientos, no solo urbanos, que es donde tienen el mayor posicionamiento, sino en la parte urbana, en la parte rural. Entonces, esta sobreexposición que a lo largo de los años se han mantenido expuestos, los ha acartonado, digamos, por así decirlo. Hay una novedad en el arranque de las campañas. Por ejemplo, José Ramón Enríquez empezó su actividad proceditista obsequiando comida en un asentamiento humano de la capital, que es, sin lugar a dudas, una novedad para arrancar el tema. Y es obvio, desde el punto de vista de la estrategia, que él está visualizando que uno de los principales problemas de su distrito es el tema alimentario. O en qué manera contextualizamos este ejercicio. Yo creo que nadie se lo esperaba que fuera a ser una cosa así, porque no estamos acostumbrados a ver que los partidos de oposición hagan eso. Por el contrario, lo critican. Si algo ha criticado la oposición hacia el partido en el poder, es decir, al PRI, es la entrega de despensas. Y hoy nos encontramos frente a un partido, un movimiento ciudadano, que está haciendo uso de esa estrategia electoral. Bien, me están marcando que vamos a nuestro siguiente corte comercial. Regresamos, estamos conversando con Leonardo Álvarez y Fernando Mejorado con el tema del arranque de las campañas político-electorales. Gracias. 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 Gracias.